hoy es el último día que la mía tiene 8 años y estás contenta y que vas a llevar a la escuela mañana para los niños en la escuela no para el cumpleaños primero quería comprar uno muy grande pero papá dijo que vamos a comprar uno de estos y tú lo has comido porque ese tiene un de la película que quiero ver esa es la película no no lo has visto a mí ya se fue con el papá a comprar eso para llevarlo mañana a la escuela porque siempre que llevar algo bueno la mía tiene hoy cumpleaños le vamos a envolver sus regalos no sé si ustedes se acuerdan que un vídeo anterior que pusimos nosotros ella quería una mochila aquí se la compramos esta bolsa que aquí usa la bolsa extra siempre para echar las cosas de deporte miren cómo es la mochila yo sé que ella se va a poner súper contenta cuando ella la reciba y vamos a envolverle sus regalitos ahora esto no se lo voy a envolver porque está muy grande muy grande vamos a ver qué carita pone ella cuando ella vea su botellita su mochila porque ya ella había pedido eso ya lo quería que se lo regalara acabo de poner este mantel y hemos comprado este bizcocho que dejar que se descongele la campiñera para que acaba de llegar de la escuela acá van de llegar de la escuela las niñas y la mía tiene tan 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 así que ya no sabe lo que hemos conocido así que ya no está por la escuela no un pequeño abuel de regalas no un pequeño abuelo No, 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 no. ¿Qué te lo dije, papá? Te lo dije con un oro, ¿no? Te lo dije con un oro. Y ahora me voy a pagar las velas. mira du musst dir etwas wünschen mein schad aber macht die musik was ist denn los mir ohne musik hast du dir etwas gebunden guck mal was oma gekauft hat für dich musst du aufpassen immer gießen die flan ganz kleine röstchen ich habe schon heute was und immer von unten wasser und so rein machen und das und dann immer gucken so wenn sie nach zwei taten kein wasser mehr hat macht sie wieder hat ja klar hat ja gar nicht so viel zeit ja du siehst du mir ja ja zieh mir bitte nicht vergessen aber der tisch ist noch lieber da fotografiert man ja nicht hände waschen und hinsetzen ok das ist aber schon alexa lauter ist das gut ihr beharrt warum nicht das hat ja auch ob die hier hört was ich hätte gerne das ich wollte es ich wollte es ich wollte es nicht ich möchte aber keine Dase er hat keine Dase keine Dase hast du nicht aber ich habe die einsteigung damit ich einen speicher nein nein nicht das bueno, ¿cuándo oeste? tengo una taza aquí podemos comer y nosotros no tenemos nada no, ¿quieres nada? no, gracias No, 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 no. Ahora, hazlo de agua. Ah, cada día es. Es va bien, papá. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? y me ah y 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